¿Qué es lo que necesita un bagallero? Es una fuente de trabajo segura, todos los días, sin discriminación de edad, sin, como se dice, que te pidan tantas cosas, porque un joven no puede ir a trabajar porque te piden experiencia, una persona grande porque ya le pasó la edad, entonces nosotros tenemos toda esa clase de gente, a todas esas no trabajamos, son 5.000 familias. Porque piden otro tipo de trabajo, porque el trabajo del bagallerismo, lo que hacen ustedes, es ilegal y entonces eso también los expone. Claro, nuestro trabajo de nosotros es ilegal, nosotros sabemos, pero esto es lo que nosotros tenemos hace 12 años, vivimos de esto hace 12 años. Y bueno, nosotros casi como uso y costumbre, como el diario vivir, llevamos una lona y trabajamos por eso. Y arriesgan su vida. Arriesgan nuestra vida, muchos compañeros se han ahogado, se han accidentado, se han creado la pierna, le han antivirus, le han picado víboras y un montón de enfermedades más que les puedo decir. ¿Siente que a los candidatos le preocupa, que le interesa a Scioli y a Macri, a los candidatos también de aquí de Orán, le preocupa la situación de ustedes o no le dan mucha atención? Yo creo que no le interesa, ellos quieren terminar con el narcotráfico, pero no dicen cómo, ni dónde. Y creen que la ropa es contrabando o es narcotráfico, el narcotráfico es otra cosa, la ropa es ropa, es algo ilegal, que es un trapo, nada más que trapo. Bueno, creo que hay que ordenar la actividad económica con la legalidad, fundamentalmente. O sea, ninguna actividad económica puede ser hecha fuera de la legalidad. Hay que analizar situaciones especiales, pero está claro que nosotros queremos profundizar el control de frontera para garantizar la seguridad a todos los argentinos. Dentro de ese control habrá que analizar situaciones particulares. ¿Esto reclaman trabajo porque dicen que solo viven de eso y no tienen otra alternativa? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros planteamos es a través de la política que está proponiendo Daniel Scioli con la quita de retenciones, la eliminación de retenciones en la actividad primaria regional, es generar más fuente de trabajo. Ahora, lo importante es la legalidad, lo importante es la tolerancia al narcotráfico, lo importante es recuperar la legalidad en toda la zona de frontera. Habrá que analizar cada una de las situaciones puntuales e ir transfiriendo estas situaciones por ahí irregulares hacia situaciones de mayor normalidad laboral. Una de las grandes luchas es seguir bajando la tasa de trabajo en negro o trabajo irregular y creo que es uno de los temas pendientes en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.